El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo el pensamiento constante, mi amor Es un pietra de olvidarte, la larga de extraño La noche es aquí, la gran gran misora A veces estaba a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si viera Yo como me recuerdo En mil locos asmeros Le pida a Dios que vuelva Si viera Yo como me recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Escuchas la canción De mí Como me recuerdo De ti Si viera Si viera Yo como me recuerdo Yo como me recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Espero que tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Como me recuerdo de ti Con placer Con placer ver nuestros amigos por allá No